Esta mañana, y lo prometido, aquí les muestro el Heavy Duty Kukri Condor Es un chillo tipo Kukri, de la marca Condor, está grabado, realizado en la ciudad de El Salvador El acero de este Kukri es acero 1075 de alto carbono Un Kukri de diseño clásico Madera, mango de madera, bastante bien tratada la madera Desconozco de qué tipo de madera se trata, pero según las especificaciones es una madera de Centroamérica Los pines que atraviesan el cuchillo son algo así como de latón Tiene tres, es bastante firme Y el hoyo, digamos, que permite pasar el cordón fridador, está también realizado en una especie de latón Aquí tiene los tradicionales orificios que son más bien de carácter religioso, me parece, o ceremonial De los Kukri nepaleses También sirve en términos de guarda cuando uno quiere hacer trabajo más delicado Porque ahí comienza el filo Ahí comienza el filo Hasta allá Dejenme apoyarme Para darles algunas especificaciones Tiene alrededor de 8 centímetros más o menos 8 centímetros en su parte más ancha El espesor de la hoja Y en su parte más baja Ya está Unos casi 4 4 centímetros Es muy bonito Me gusta mucho Yo ya lo Lo he probado El largo total de las dimensiones de hoja todavía no lo he sacado Pero debe ser alrededor de unos 23 centímetros Es un muy buen cuchillo Un buen balance Tiene un peso Bastante Bastante macizo, digamos Espesado No lo he medido Pero permite una maniobrabilidad bastante buena Recomiendo que se use con corto ampliador para trabajos más pesados Yo lo he usado cortando madera y realmente funciona bastante bien Ahí tienen algunas marquitas Ahí pueden ver el filo Bueno, este es un pequeño review de este cuchillo denominado Heavy Duty Cukri De la marca Condor Y realizado en El Salvador Muy bonito Muy bonito Realmente muy bonito Tema aparte Es también su funda Una funda de cuero Bastante Bien construida Ustedes pueden apreciar los detalles Muy resistente Muy resistente Gruesa Los terminados son realmente impecables El logo de la marca Condor Y atrás El Salvador Tiene broche Y además Este look Para poder Colgarlo al cinturón O ponerle un mosquetón aquí No se abre Por eso de pronto Con un mosquetón Fácil de abrir Se saca conjuntamente con el mosquetón Muy buena funda En realidad Y el cuchillo bueno Quédese Ustedes lo pueden ver Bueno amigos Voy a dejar aquí Este pequeño Review De este cuchillo Denominado Heavy Duty Cukri De la marca Condor Muy buena Nos vemos Gracias por visitar mi canal Suscríbete